Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué desean ordinar? No sé, ¿quién nos recomienda? Pues a usted le puede recomendar una pastica muy rica y a su papá de pronto... No, no, él no es mi papá, él es mi esposo. ¿Su esposo? ¿Qué esposo sucio? Pero hable normal, que eres sordo. Ah, es sordo. ¿Y cuántos llevan de casados? 15 años. ¿15 años? ¡Ay! Por Dios, 15 años de casados. Pero entonces ustedes los deben de unir el amor, se deben de querer mucho. No, a nosotros nos une es el odio. ¿El odio? ¿Cómo así? Sí, es que él odia la soledad y yo la pobre. Que no nos vas a morir aquí.